hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de mexico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de mexico vs sudáfrica estamos hablando de los juegos olímpicos tokyo 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 5 30 am para mexico panamá 6 30 am eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 7 30 am argentina 8 30 am en españa 10 30 am muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de mexico versus sudáfrica para mexico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de espiendos este partido también se puede ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que aquí lo pasan con locutores profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada jugada y cada gol que se esté sucediendo partido que se juega el día miércoles 28 de julio del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de los juegos olímpicos tokyo 2021 está la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo